Contamos con la presencia de Rafael Trenas. ¡Qué gran honor! Para hablarles de este amigo y maestro de la sonanta, me limitaré a recitarle un poema que le dediqué a él en mi primer libro, que creo que además le define perfectamente. Para ello voy a tener el atrevimiento de pedir que me haga el honor de acompañarme. Así que, un fuerte aplauso para Rafael Trenas y para Rafael Trenas. El viento viene arrastrando las notas de una panceta. Al escucharlo la luna, se asoma y se queda quieta. Noche clara de verano, Córdoba duerme tranquila. Desde el puente romano, San Rafael de Arjila. ¿Quién tocará de esta forma con tanto arte y tronío? Que a oírlo tocar se asoma hasta la agüita del río. Un hombre y una guitarra se están contando sus cosas. Las notas vuelan al aire igual que las mariposas. La música de sus manos sale con tal devoción. Más que tocar parece que rezara una oración. El barrio de San Lorenzo, una perfeja y artista. Un día 13 de octubre vio nacer un guitarrista. El maestro de maestros. Y a repasar a la historia como aquel que a la guitarra le dio con paz y gloria. Ole los buenos maestros. Ole las personas buenas. Que no tiene sentimiento. Y tiene sangre en las venas. Quien no llora cuando escucha tocar a Rafael Trena. Muchas gracias.